Tal como se esperaba, Venezuela aún no recibe el resultado final de las elecciones legislativas. Esto pese a que solo participó el 30,5% del electorado, ya que las autoridades habían prometido que se conocería el mismo día de los comicios. El Consejo Nacional Electoral solo ha publicado dos boletines hasta el momento. El más reciente informa que se ha contado el 98,63% de los votos, de los cuales el 68,43%, es decir, 4.277.926 sufragios fueron para la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico. Según el reparto de escaños que se observa en la web del CNE, el GPP ha obtenido 199 diputados de los 277 que tiene la Asamblea Nacional. Entre tanto, la ONG, Observatorio Electoral Venezolano, reportó varias irregularidades durante las elecciones legislativas. Una de ellas fue el uso de recursos del Estado para movilizar a sus votantes. Por su parte, el gobierno de Venezuela lamentó la política injerencista por parte de la Unión Europea, que expresó su rechazo a las votaciones. Pasado casi un día completo, se esperan nuevas noticias sobre los resultados de estas.